A ver Muy feo además O sea, feo, ¿no? Lo siguiente Uff, no sé yo, ¿eh? Vale, falta secación, pero girar Pues gira bien Mmm Uff, qué susto me ha dado, tío, esa mierda ¿Cojones? ¿Hola? Es un bicho raro, tío ¿Qué? ¿Qué? No sé, ha aparecido una pava rara o algo así Detrás Una puchina, una mierda, cerrará A mí me gusta el LED y retro Mira, mira, mira ¿Qué, qué, qué? Mira, mira, mira Uy Hola ¿Pero qué es eso? Luisillo, que es una muerta Luisillo, que es una muerta ahí Una preciosa, tú, una preciosa Una preciosa, o sea, la novia cadáver ha venido Ojalá, ojalá me la tuvieras vida, ¿eh? No digo nada más ¿Te gusta la novia cadáver? Bueno, si estuviera viva, pues, no sé A ver, mira, 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 mira Si existiese la novia cadáver, ¿tú le dabas? Hombre, pues, sí, sí ¿No le dabas? Hombre, pues, un poco Mira Hemos encontrado a mi mujer ¿Hemos encontrado a mi mujer? Sí, hemos encontrado a mi mujer ¿La patelona? La putísima patrona Por fin Está en el concesionario Ahí voy para allá Vente, 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 vente Hemos encontrado a mi mujer Mátala, mátala No, 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 es nuestra patrona Es mi mujer ¿Pero qué patrona? Habría que irse, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Son 18 No hay tiempo Hola Tía, el puto chino chinchulín ¡Eh, Oliver! ¡Oliver, Oliver! Mira, esa es mi mujer Esa es mi mujer Llego, llego, llego ¿Cómo que es tu mujer? ¿Es un puto fantasma? Mi mujer no sé, pero aquí Es mi mujer ¿Cómo? Ven, vente, vente, corre Corre, corre, corre Corre, corre, sin freno Atrazada, trazada Era que estoy creando Un Dacia ¿Para qué? Eh... Para organizar pelea Mira, mira, está por aquí, está por aquí Mi mujer en presencia Mi mujer Vale, sí, mañana Voy a ser como... ¡Ay! Me van a matar ¡Ay! Mi mujer Es la patrona, qué bien Como aparezca la vivienda Mi mujer. La patrona, mi mujer. Mi mujer. Mi mujer. ¡Uy! No la ha dado, no. No, creo no, creo no. Esa mujer te guía lo y no pa' una Coca-Cola. ¡Precisa, vete! A mí me gusta, la verdad. A mí también. A que yo también. Es lo que he dicho yo al cholo. Yo la verdad es que... Yo he dicho que esto era viva. Pa' un lato, una lata. Un casino le tiraba. Sí, ¿no? Una fichita. Una fichita. Una roja, tío. No, si tú era viva, he dicho. A mí me da igual. Da igual. Sí, así como está. Imagínate, se desaparece de repente. Bueno, pues como va a ser siempre. Está resenida. ¡Ay, ay, ay! Mira, ay, ay. ¡Ay! Viene a por bug seguro. Mi mujer. Viene a llevarse a bug seguro. Toma. Llévate a mi conejo. No, no lo sacrifique. Sacrifica a Jack. No, si está muerto ya. Ah, o sea, está totalmente muerto, ¿no? ¿Y Jack está muerto? No lo sé. Sí, míralo. Llévate. Llévate de nuestro conejo. Disfrútalo. Cometelo. Así se termina el bug. Dale, mi mujer, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, te va a matar todo! ¡Corre de aquí, Oliver! ¡No te metes con un puto fantasma, chaval! ¡Mato! ¡No te subas a mi coche, de gracia! ¡No me lo puedo creer! ¡Maldito! ¡Maldito, maldito sí que está así! Voy a ver que te la ha pegado, tú. ¡Pero qué cojones! ¿Por qué no me dejan? ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Lo siento! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Pero qué cojones! ¡Corre, que viene a por tablets! ¡Arranca, que te va a pedir una tablet! ¡No puedo! ¡Arranca, Oliver, que te pide una tablet! ¡Corre! ¿Dónde vamos? ¡Vamos para el norte ya! ¡Ay, Dios mío, qué gusto! No te lo vas a creer, Luisillo, pero el pantasma nos ha pedido una tablet. ¡No, jodas, no! ¿Quién le hace el booting al pantasma? ¡Dios mío! ¿Ahora ha pedido trabajo también? Sí, también. ¡Solo falta eso, hijo de perra! Si te descuida, te lo pide, ¿eh? Vigila detrás, Oliver, que no aparezca el fantasma sentado. ¿Sabes que lo que has hecho es cabrear a un nano muerto? Eh, mira, chaval, yo duermo esta noche en un círculo de sal y me la pela. Yo lo vi en otra ciudad que estuve, que había una tal Puchaina, y acabó matando a tres personas. ¿Puchaina? Sí. Como te lo cuento. Puchina. Yo me has hecho el fantasma. Es la patelona. Creo que quiere que hagamos más en la vida. Que trabajemos más. Sí. Creo que ha dicho, dale todo el dinero a Tao. Ay, mi mujer. Nada, tengo curiosidad. ¿Qué estás hablando de mi mujer? A ver. A ver, yo es la última vez... O sea, lo que cuenta la leyenda es que tenía menos pelo, ¿eh? Y que es la menos femenina. Sí. Pero es que yo nunca llego a verla. La leyenda, la leyenda dice... La leyenda dice que era una mujer sin pelo. Eh, sí, no... Sí, más o menos. Y con una nariz rara, ¿verdad? Me suena mucho esa leyenda también. Sí. Ay, Dios mío. ¿Lo sientes, Oliver? ¿Has encendido el aire? Si lo sientes tú, es porque lo has cagado tú. Iba a ir a por ti. Por pegarle un masterdonte. O sea... Pero, Oliver, no hace como demasiado frío aquí dentro. Yo puedo enfrentarme a los vivos, pero a los muertos no. Ay, Dios mío. He cabreado a la llorona. Yo estoy de puta madre. Así que has cabreado tú a la llorona. Por eso estás sintiendo frío. Ay, Dios mío. Me van a matar. Bueno, a matar o a llevarte al otro mundo, ¿sabes? No, coño. Debe oler a pescado. Bueno, o algo peor. Ay, Dios mío. Todo putrefacto ahí. Hacerle un tornado a lo mejor te quedas con medio chiche en la boca, ¿sabes? ¡Hala, qué asco! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Puede ser, ¿eh? Tendrá cuidado con eso, ¿eh? Al que me vomito. No, pues en el coche no vomites. Al que me voy a vomitar. Estoy en la gravera ya, ¿eh? Estoy en la gravera ya, ¿eh? Yo creo que no la he madrujado. Yo creo que no. Sería muy lalo, ¿no? Pues se ha educado. Que en dos olas alguien se haya puesto aquí a Melodeal por las montañas. En fin, la son ninguna. Ya, bueno. O sea, a lo mejor te están buscando para plantar y... Sí, sí, ya, pero no sé. No, no, hay vegetación. Hay vegetación. Hay plantas. Ender del Pearl. Le va a ser una agresionada. Este le falta una hora todavía. Plantación de veneno 2. Pero, ¿cómo que no me va a hacer nada? No te iba a hacer nada. Ahora sí que te va a hacer. Pero cállate, ¿eh? Por un beat mato a Oliver aquí mismo. Yo llevo algo de agua, ¿eh? Por si alguna necesita. Vale. Hola, chaval. Voy a plantación, chaval. Vale, hop. Esta no está tan lejos, ¿eh? A las primeras no. Las primeras que estaban plantando. Esto le falta aún, ¿eh? Es lo que te he dicho yo. A las 11, ¿eh? ¿Qué? No, 11, no, 11, no. ¿Cómo con género? Hay aquí, hay aquí. Hay aquí unos gilis, unos gilis aquí. Vete, retras. Vamos rápido a saludar. Y de repente, ¡pam! Buenas, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¡Hachu! ¿Qué? ¿Tu pistola encima? No, está en casa. Dale, dale, dale. Falta, falta que... ¡Ah! Por si viene alguien. No, 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 espera aquí. Le falta una media hora mínimo, ¿eh? Sí, sí, pues yo te decía. Yo a ver, hay algunas que están ya... Le faltan 20 minutitos. ¡Glu, glu, 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 gl